Amigos, sabemos que, como buen estilócrata, les gustan las artes, la literatura y el cine. Y si es así, seguramente conocen muy bien la película El Resplandor del polémico director Stanley Kubrick, un clásico que catapultó todavía más a la fama a Jack Nicholson. Pues bien, seguramente también sabían que esta película está basada en una novela de Stephen King, lo que quizás no sabían es que la novela está basada en un hotel real, un hotel con una historia bastante interesante, el Hotel Stanley. Les contamos la historia de nuestro proyecto Creepycracia y aquí les dejo la liga y también en los comentarios y en la descripción del video. Recuerden que, ayudando a que crezca este proyecto de Creepycracia, ayudan a que el equipo de Estilocracia pueda seguir brindándoles videos de moda, estilo, salud, emprendimiento y relaciones todos los días. Los espero por allá con su comentario. Muchas gracias. Gracias.